Este es el malo, tío. ¿Les ayudo? Este es el malo, ¿no? Sí, se está. Les voy a ayudar. ¡Venga, muévete! ¡Muévete, payaso! ¡Muévete! ¡Más! ¡Más! ¡Muévete! ¡Pero que vais a morir! ¡Joder! ¡Se cae otro! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero esta gente! ¡Es que son! ¡Está! ¡Antiaguardia! ¡Mueve! ¡Mueveos! ¡Le rompo yo! ¡Le rompo yo! ¡Le rompo yo! ¡Saltad! ¡Corre, pollos! ¿Qué tal es? ¡No roto ni uno! ¡Le rompo yo! ¡Ah, vale! ¡Es que de verdad, tío! ¡Que no se mueve! ¡Vaya madre de Dios! ¡Que acaba de pasar, tío! ¡Ay, la puta que los parió! ¡No le ha dado ni a uno! ¡Es que cara no me podía... ¡No me quería poner a romper cristales, coño!